¡Sinba! ¡Sinba! El que pierda, el que pierda va pastelazo Ella les va a ayudar con su teléfono celular Gaby y aquí todo su equipo de staff Y ellos tienen también un teléfono Rápidamente, el primero que me conteste al micrófono ¿En qué año jugó el Tuca Ferretti con rayados? Rápidamente, el primero que se la sepa ¿En qué año? ¿En qué año? Señora, yo sé que usted en casa lo bonito va a ser Díganle, díganle, ayúdenle Porque va a ser un buen pastelazo Miren, aquí ya lo estoy preparando No, 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 si no es adivinanza Díganle ¿En el 78? Es, es, no, 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 no ¿En el 81? No ¿En el 85, señor? ¿En el 87? No ¿En el 86, 87? ¡Sí, señor! Ricky, eres el primero, Ricky Y la borra, y la borra Una, dos, tres ¡Ándale! Viene pregunta Viene pregunta número dos Rápidamente Porque se nos acaba el tiempo Sí Rápidamente Díganme cuál es el segundo apellido De Don Carlos Milón El segundo apellido Rápidamente El primero que la encuentra Allá está Allá está su tituladora Rápidamente ¡Verochi! ¡Verochi! ¡Cállate! ¡No, no es Verochi! ¡No! ¡Tiempo! Barca pierde Es Pelachi Es Pelachi ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ándale! ¡Esto se empató! ¡Verochi! ¡Nos tenemos que ir! Gracias Y gracias Es igual Este clásico Es empatado ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta mañana familia! ¡Gracias!